... Bienvenidos, una vez más llenamos la sala Faraday, y eso que hace un día estupendísimo para estar en la playa, pero muchas gracias por venir a la última de nuestras charlas de este año. Y lo vamos a hacer a lo grande, no por el tamaño del conferenciante, sino por la calidad que vais a ver en la conferencia. Se trata de Jesús Carnicer, que es profesor de física y química en el Instituto Tader de Orihuela. Yo he asistido a esta alumna de sus clases y sé exactamente lo que hace y sobre todo la relación tan fabulosa que tiene con los alumnos. Como profesor, creo que es un profesor, me parece que es excelente. Pero es que además de eso, es director de un museo que lleva dos años en Orihuela, se llama MUDIC, el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura. El museo más pequeño que el título, el título es muy grande, pero el museo es más o menos del estilo de principio, es decir, un museo construido todos los aparatos por los profesores. Tiene una sala de experiencias mucho más grande que esta, además, y es un museo precioso, precioso que os invito a visitarlo porque merece la pena verlo. Está en uno de los campus de la Universidad Miguel Hernández de Orihuela y es precioso el museo. Además, igual que pasa aquí, está lleno de alumnos todos los días. Pero es que además de eso, aquí hay profesores, como sabéis, en comisión trabajando aquí, ellos dan clases, todas sus clases, y además llevan el museo. Fijaos, el trabajo que puede ser estar en un museo, llevarlo, llevar dos años nada más y además tener todas las clases. Y son un grupo de cuatro o cinco, pero como siempre pasa, como lo conozco bien, Jesús no solamente es el director, sino el que más trabaja de todos. Es decir, que realmente las cosas son así. Bueno, hoy nos va a hablar sobre una clase de física divertida, una clase de física como la hace. Física y química divertida con experimentos como él más o menos daría una clase. Es, como os decía, la última de las charlas de este año, pero tenemos preparadas ya otras ocho, más o menos, para el año que viene. O sea, tendremos, como este año, de noviembre a junio, una por mes. Entonces, quizás se haga un poco más de hincapié en la química, porque como sabéis, el 2011 es el año internacional de la química, entonces a lo mejor hay dos o tres de química, pero también intentaremos abarcar una especie de pupurrí grande de todas las... Y desde luego la concurrencia no puede ser mejor para terminar la charla. Os recuerdo una vez más lo de los silencios de los móviles, si no os habéis acordado, y os dejo que disfrutemos con Jesús. Bueno, gracias Manolo. Bueno, efectivamente, el museo que tenemos allá en Orihuela es que es muy parecido a Principia, porque copiamos totalmente a Principia, con lo cual tiene que parecerse, no queda otro remedio. Porque yo cuando estuve aquí por primera vez hace ya unos cuantos años, ideas que a un grupo de compañeros de allí de Orihuela nos estaban fluyendo por la cabeza, pues se plasmaron aquí cuando yo llegué aquí y vi este maravilloso museo que tenéis aquí. Os aseguro que yo he visitado unos cuantos, con mucho más nombre y mucha más parafernalia, y desde luego, si tengo que quedarme desde mi punto de vista de profesor y de principiante de divulgador, me quedo con Principia, de verdad, tenéis una maravilla del museo. Y antes de empezar, agradecer a Sebastián, a Manolo, a todos los de Principia, pues que me hayan invitado a estar aquí, no a estar ahí, que me gusta más, sino a estar aquí, que me gusta menos. Y entonces cuando Manolo me propuso, bueno, y que haz lo que quieras, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pero si yo soy profesor de física y química, si lo único que sé hacer es dar clases de física y química, pues entonces hago una clase de física y química. Claro, le puse lo de divertida porque si no, no venía nadie. Si pongo solo clases de física y química, que os reís, pero es lo que va a ser, no viene nadie. Y entonces digo, pues tampoco es eso que se marchen, si acaso, pero que vengan por lo menos, ¿no? Entonces, esto es una clase de física y química, ¿de acuerdo? Y la idea, aparte de aburriros aquí durante una hora con una buena clase de física y química, buena va a ser, pero aburrida como debe ser. Una clase de física y química debe ser seria y aburrida, ¿no? Pues también por reivindicar eso de que en ciencias, en las clases de ciencias, pues hay que pensar, hay que pensar, ¿de acuerdo? Y esa es la idea fundamental, ¿no? Se trata de pensar, incluso más que de hacer. Y si se piensa haciendo, pues la cosa ya es muy interesante, ¿no? Pero pensar es necesario. Entonces, para que os hagáis una idea, efectivamente, esto es no una clase, sino una serie de clases, porque claro, aquí lo que se va a hacer es comprimir, porque si fuera solamente una clase, entonces sí que no quedaba nadie en diez minutos, un cuarto de hora, no quedaba nadie. Y entonces hacemos una compresión aquí de varias clases de física que se desarrollan en el nivel de tercero de la ESO, digo por situar esto un poquito, ¿no? O sea que os tenéis que sentir como alumnos de tercero de la ESO, lo cual para algunos va a ser fácil, ¿eh? Porque están muy próximos o están en ello o han pasado hace poco, para otros va a ser más complicado, porque hicieron el bachillerato mío algunos, ¿no? Ese que ni siquiera era el BUP, ni siquiera era el BUP. El BUP era una modernidad que no valía para nada, ¿no? Igual que la EGB, que no valía para nada, igual que ahora la ESO, bueno, ha bajado el nivel que no os podéis ni imaginar, ¿no? Pero cada vez los chicos saben más y las chicas también. No sé, bajan los niveles, pero cada vez los chicos y las chicas saben más, ¿no? Pues si os tenéis que imaginar que sois alumnos de tercero de la ESO, que os enfrentáis a una clase de física y química, claro, también es difícil que os hagáis idea del contexto, porque yo tengo unos 18 alumnos, ¿no? Entre 15 y 18 alumnos de tercero de la ESO, distribuidos en pequeños equipos de tres personas, dos, tres, cuatro personas, y que disponen de un ordenador, cada uno de ellos. Claro, eso es difícil de imaginar, tal y como estáis ahora, sentados en una silla, ¿no? Pero esa es la clase, quiero decir, esa es la clase para que os hagáis una idea en qué contexto se hace esto. Por un lado, en cuanto a situación de aula, y por otro lado, en cuanto a los contenidos, ¿cuándo se desarrolla esto? Pues normalmente yo suelo empezar por algo más físico todavía, que es la electricidad y tal. Soy muy raro yo, ¿eh? No sigo currículos ni nada de eso, y entonces, quiero decir, que alguno, si hay aquí algún profesional dirá, madre mía, en tercero de la ESO, empezando por la electricidad y tal, ¿no? Y a cuenta de los móviles, pues trabajamos un poco de electricidad, un poco de ondas, etcétera, etcétera. A cuenta del móvil, ¿no? Y después de eso, pues para cambiar y disimulando, porque a mí la química no me gusta, a pesar de que soy químico, ¿no? No me gusta mucho, y dice, pues vamos a pasar un poco a algo más parecido a la química. Y entonces empezamos con el reconocimiento de sustancias, ¿de acuerdo? Ahí por eso ya vamos entrando, ya llego. Reconocimiento de sustancias en estado gas. Pues normalmente no se empieza con el estado gas. En algunos casos no es que solo no se empiece, sino que se obvia totalmente el estado gas, y esa es otra de los motivos de esta charla, ¿no? El estado gas es una cosa un poco, pues eso, gas, etéreo, así, raro. Entonces reconocemos primero sólidos, después una sustancia en estado sólido, o varias sustancias en estado sólido, algunas en estado líquido, y por fin, claro, los mismos chavales proponen que vamos a reconocer alguna en estado gas, porque en sólido y en líquido, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos. Reconocimiento de sustancias en estado gas. Ese es el tema. Y muy sencillo, si veis ahí, ¿y qué gas, qué gas, qué gas reconocemos? Pues, pues esto se le ocurrió a un alumno mío, aunque la gente cuando lo cuento, uy, lo conseguí. Normalmente las máquinas estas nunca van bien, ¿no? Se le ocurrió a un alumno mío, digo, venga, ¿dónde tenemos gases? ¿Dónde tenemos gases? Y en el laboratorio, como es prescriptivo, tenemos un extintor, y el extintor, los extintores habitualmente son de polvo, lo digo por si alguno ahora piensa que todos los extintores son, los extintores son de polvo, pero en los sitios donde hay cableado, etcétera, etcétera, productos químicos y tal, colocan extintores de dióxido de carbono, ¿no? Y entonces, ¿dónde tenemos gases? En el extintor. Y entonces, en el extintor, ¿qué pone? Pues ahí pone extintor de dióxido de carbono, aunque no se lee muy bien, 34B, modo de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? De dióxido de carbono. Pero, ¿realmente habrá ahí dióxido de carbono? ¿O será que el fabricante nos engaña? ¿Habrá dióxido de carbono en el extintor? Bueno, todo el mundo piensa que hay dióxido de carbono, y que por lo tanto, si pone el fabricante que hay dióxido de carbono, pues habrá dióxido de carbono, no nos va a engañar el fabricante. Digo, pero a lo mejor es mezcla o tal, ¿cómo podríamos saber si realmente hay dióxido de carbono? Y la pregunta no es retórica, os pido que os pongáis a pensar, ¿podéis hablar con el compañero de al lado? Para intercambiar, para intercambiar el pensamiento, diciendo, oye, ¿cómo podría saber yo si allí realmente hay dióxido de carbono? ¿Cómo? Y el extintor, no tenían aquí en principio, pero tenían una botella de dióxido de carbono impresionante, que es esta. Aquí pone dióxido de carbono. ¿Cómo podemos saber si en esta botella hay dióxido de carbono? ¿De acuerdo? La pregunta es esa. Podéis pensar, ¿podemos saber si hay dióxido de carbono ahí o no? ¿Tú qué crees? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí sale? Pero queremos saber si es, no si no es. Si es. ¿No? Dice, eso los matemáticos lo llamarían por reducción al absurdo, lo utilizan los matemáticos. Dice, vamos a ver, si no fuera así, ¿qué pasaría? Y entonces, ¿eh? Pero, ¿cómo podemos saber si es? Si es. Ana dice, cogiendo un globo y llenándolo. Ana, a ver, a ver. Cogiendo un globo y llenándolo. Ana dice, cogiendo un globo y llenándolo. Buena idea. Dice, ¿y qué pasará si es de dióxido de carbono? ¿Pasará algo? ¿Diferente de si es de otro gas? Porque ahí seguro un gas sí que debe haber, porque va en una botella así muy gorda el gas. Sí, ¿no? ¿Sí? Porque si lleno el globo, si lleno el globo solo, no sé, si podré saber si es de dióxido de carbono. Pero no os veo hablar, ¿eh? O sea, si yo no he venido a eso. Ahí, ahí, ahí tenemos a un gran científico. Dice, venga, vamos a ver. Si le he hecho dióxido, si es dióxido de carbono, se apagará. Buena idea. Pero, pero tiene algún problema, ¿no? ¿Se os ocurre qué problemas tiene? Que hay otros muchos gases que apagarían la cerilla. O sea, el nitrógeno, si fuera nitrógeno, también apagaría la cerilla. El oxígeno, al revés, avivaría la llama, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, claro, ahí, ahí tenemos un problema. Dice, sí, podemos echar el dióxido de carbono, se apaga la cerilla. Dice, hombre, si se apaga la cerilla, si es, ¿por dónde? No sé quién la ha hecho. Si es, si es, no vea. No vea, exactamente. Ahí, 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 los peligros de la ciencia, efectivamente, los peligros de la ciencia, que no solamente es investigar por investigar, ¿no? Sino, de todas formas, ¿cómo te llamas? ¿Quién ha sido? ¿Cómo te llamas? Yo, Javier. Javier, Javier ha dado con la, con la idea fundamental que los alumnos dan. Yo voy acelerando, porque como veis, este proceso dura, y dura mucho, ¿no? Pero, claro, no nos vamos a dedicar aquí, no va a ser la clase, digamos, seguida, los chavales dejándoles pensar y dejándoles hablar entre ellos, etcétera, etcétera, rápidamente deciden, como Javier, pero muy rápidamente, más rápidamente de lo que parece, que lo que hay que mirarles propiedades, que los caractericen, o sea, cuando queremos saber si alguien, incluso con las personas, si es alguien, pues buscamos a ver las características que tiene, ¿no? Si tiene la nariz larga, si es calvo, si no sé qué, esas son las características de la persona que nos permite reconocerla, pues igual ocurre con la sustancia, ¿no? si le buscamos las características, y Javier lo ha dicho, Javier ha buscado una característica, una característica de ese gas, que no aviva la llama, ¿no? Pero claro, como hay otros muchos, dice, habrá que buscar propiedades, pero que lo caractericen, que sean únicas del dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y eso en ciencia se llama propiedades características, precisamente, dice, ¿qué propiedades características tiene el dióxido de carbono? ¿Qué le caracteriza? ¿Qué puede identificar al dióxido de carbono? ¿Cómo tiene la nariz el dióxido de carbono? ¿O qué es eso de la nariz para el dióxido de carbono? ¿Qué es? ¿Qué puede ser? ¿Qué le podemos mirar al dióxido de carbono para decir, es dióxido de carbono? O probablemente, es dióxido de carbono. ¿Qué le podemos mirar? La etiqueta, efectivamente. El fabricante, seguro que no nos engaña. ¿A que no? Y pone en la etiqueta, dióxido de carbono. Pero, hemos dado, ¿cómo te llamas? Irene, hemos dado con un fabricante, de lo que no nos fiamos ni un pelo. Y aunque ponen la etiqueta dióxido de carbono, ahí que queremos nosotros ver si es dióxido de carbono. ¿Qué podemos...? Hablar, hablar. ¿Por qué no habláis? ¿Por qué no comentáis entre vosotros? A ver si le decimos. ¿Él? Mezclándolo con algo. Mezclándolo con algo. Buena idea. Mezclándolo con algo. Efectivamente. Haciendo un análisis químico. Haciendo un análisis químico coincide esto, ¿no? Dice, podemos hacer un análisis químico mezclándolo con algo y ver si resulta lo que se espera. Perfectamente. Esa es una forma. Una reacción química. Claro, a los alumnos lo que se les pide es que busquen la reacción química. Dice, vamos a buscar la reacción química, vamos a buscar reacciones químicas del dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Perfectamente. A buscar reacciones químicas del dióxido de carbono. Más cosas que nos permitan identificar a una sustancia. Hemos hablado de reacciones químicas y fijaros, ya suena eso a propiedades químicas. ¿No? Dice, podemos buscarle las propiedades químicas que tiene. Es decir, si reacciona, por ejemplo, el dióxido de carbono, reacciona con las bases, ¿no? Y neutraliza las bases. Y esa puede ser una reacción que perfectamente puede permitir identificar el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Pero hay otras propiedades, además de las químicas. Las propiedades... Claro, si esto es física y química, así que está clarísimo, esto está cerrado. Las propiedades físicas, otra que nos permite diferenciarlas. ¿Alguna propiedad física que nos permita reconocer al dióxido de carbono? ¿El olor puede ser? El olor. El olor... O sea, fijaros, las propiedades sean características para la ciencia, han pasado a ser características o no, dependiendo de las capacidades de medir que hemos tenido, ¿eh? Porque el olor no es todavía una propiedad característica para la ciencia, como no lo era el color en tiempos. Pero ahora, sin embargo, el color es una propiedad característica para la ciencia, porque tenemos colorímetros que efectivamente dicen, tiene color tal, miramos, ponemos ahí y nos da el color exacto. Por ahora el olor no hemos sido capaces los científicos, en general, en las sustancias, en convertirla en una propiedad característica. Pero el color, por ejemplo, que antes no lo era, ya lo es. El color, por ejemplo, es una propiedad característica, ¿de acuerdo? De algunas sustancias. Más cosas, más cosas. Voy a beber agua. Sí, venga. Soluble en agua. Dioxido de carbono, soluble en agua. Es un gas bastante... Dentro de que los gases son poco solubles en agua, el dióxido de carbono es bastante soluble en agua, ¿eh? Y además los químicos dicen, aunque no es verdad, que se forma el ácido carbónico. ¿Eh? La gaseosa. Esa es la gaseosa que se inventó por allá, por el siglo XVIII, se inventó la gaseosa, el agua de SELF. Ah, el dióxido de carbono, fíjate, intuitivamente, porque ¿cómo te llamas? Alessandro. ¿Ale? Alessandro. Alessandro. Alessandro, si es muy pequeño, está hablando de densidad, está hablando de densidad. El globo va a caer, va a caer en el seno del aire porque es más denso que el aire. Está hablando de densidad, ¿de acuerdo? ¿Eh? Está hablando de densidad intuitivamente. Efectivamente, efectivamente, la densidad del dióxido de carbono es una propiedad característica. Pero ¿sabéis lo que hacen mis alumnos cuando les hago esta pregunta? Que tienen un ordenador delante. Vosotros porque no lo teníais. Si no, alguien que me diga que hubiese hecho lo primero. Si yo le digo, hay que buscar propiedades del dióxido de carbono. ¿Qué hace lo primero? Buscarlo en internet. Claro, qué tontería, un ordenador aquí y nosotros haciendo el tonto, ¿no? Haciendo el tonto aquí, bueno, sí, haciendo el tonto. Porque tenemos un ordenador aquí conectado a internet y nosotros aquí discurriendo cuando internet, lo bueno que tiene internet es que piensa por nosotros, ¿no? Ponemos ahí. Y mis alumnos ponen, si hay que buscar propiedades del dióxido de carbono, ponen. Propiedades, ¿no? Propiedades del dióxido. Bueno, es que lo he probado antes, ¿sabéis? Lo he probado antes, lo he probado antes. Por si acaso, con la ayuda de... ¿No? Y le dan. ¿No? O sea, buscar, vamos a ponerlo en grande. Y claro, efectivamente, aquí está. Y entonces, lo siguiente que hacen es darle aquí. ¿No? Hombre, la Wikipedia, además, eso es, bueno. Eso es palabra mayor, la Wikipedia. Palabra mayor, ¿no? Y entonces, ahí empiezan, ¿no? El dióxido de carbono, tal, no sé qué. Y entonces, claro, empiezan a leer todo esto y como yo les... Normalmente en clase lo que hacen es una presentación en PowerPoint. Ahora ya a estas alturas ya no lo suelen hacer y a eso por lo menos lo he conseguido erradicar. Pero es seleccionar, cortar y copiar en la diapositiva correspondiente, ¿no? Dice, selecciono este trozo que parece así, ¿no? Y lo pego en la diapositiva y a esperar ahí, diciendo, bueno, ya está. Ya está. Ahora que pregunte este hombre lo que quiera, ¿no? Si ya tengo aquí solucionado el problema. No, pero a estas alturas ya, después de lo que llevamos de clase, ya no se atreven a hacer eso. Ya empiezan a buscar. Dice, pues venga, vamos a buscar propiedades. Y entonces, claro, lo primero que es bien bonito es esto, ¿no? Lo primero que es bien bonito es, pues, uno, dos guiones, una C, dos guiones, una O y luego todo eso de ahí. Y eso sí que lo copian ya porque dicen, esto debe ser, esto debe ser bueno porque esto debe ser una propiedad buena. Ya lo más, claro, lo bueno de la diversidad, lo bueno de la diversidad con todo lo que nos quejamos los profesores, porque nos gustaría que todos pensaran igual y así, todo iría mucho mejor para nosotros. Eso no es verdad, esto es lo contrario, pero bueno, si pensaban todos igual, vaya follón. Algunos empiezan a mirar y empiezan a leer, lo cual ya es de mérito. Dióxido de carbono, anídido carbónico, gas carbónico, tal, CO2, chile, no sé qué. Número gas, número RTC, y esto lo copian también porque dicen, el número RTC este, eso debe ser una característica, seguro que es una característica, ¿no? Pero algunos aún siguen para abajo y empiezan a mirar, densidad, 1,6 kilogramos metro cúbico, ¿no? 0,0016 gramos centímetro cúbico, masa molecular, aquí sí que esto, cuando llegan aquí, eso lo copian todos. Pues claro, dice, hombre, si pone densidad, masa molecular, punto de fusión, punto de ebullición, estructura parecida al cuarzo, todo eso, perfecto, ¿de acuerdo? Lo copian todo, seguro, y lo pegan en la diapositiva, es decir, ya tenemos propiedades. Entonces viene el decir, vamos a ver cómo, pero realmente esas propiedades nos sirven, porque nosotros lo que queremos es comprobar que el gas de la botella es dióxido de carbono, no saber cosas sobre el dióxido de carbono, que saber cosas sobre el dióxido de carbono es interesante, pero nosotros queremos comprobarlo. Entonces, ¿podemos medir nosotros la masa molecular del dióxido de carbono? Bueno, si no sabemos lo que es la masa molecular, a estas alturas, mis alumnos no saben lo que es la masa molecular, por lo tanto difícilmente van a poder medirla, ¿de acuerdo? Y claro, bueno, ya me he pasado, no sé a qué le he dado, pero bueno, es igual. ¿Qué podemos medir de todo lo que pone aquí? Y entonces está claro que nos quedamos, de todo lo que pone aquí, nos quedamos con la densidad que ya hemos medido para sólidos, os digo que ya hemos reconocido sólidos y líquidos, y hemos medido densidades de sólidos y líquidos, luego dicen, bueno, la densidad parece que sí la podemos medir, cuando ya se les exige que sean propiedades a nuestro alcance, que podamos en nuestro laboratorio, en nuestro pequeño laboratorio, podamos poner en marcha ya, se quedan con la densidad. Se quedan con la densidad, se quedan con el punto de fusión y con el punto de ebullición, ¿de acuerdo? Dice, hombre, y eso porque, claro, lo han medido ya en líquidos y en sólidos, han medido el punto de fusión, el típico del paradiclorovenceno o del naftaleno, que todos los profesores de fisica y química hacemos, ¿no? Han medido el punto de fusión, ¿no? Y el punto de ebullición del agua y del etanol y no sé qué, y por lo tanto, ya ahí sí que están mentalizados, o sea que eso sí que se puede medir. Claro, la primera cuestión es, ¿son esos realmente los puntos de fusión, de ebullición y densidad desde el dióxido de carbono? Pues claro, eso lo dice Wikipedia. Primera cuestión importante, y yo creo que hay que insistir en esto. Internet, sí, pero no. O sea, esto no. No, vamos a ver, vamos a contrastar que esto es el punto, porque claro, empezamos a discutir, como ellos ya conocen el concepto de densidad, densidad del dióxido de carbono puede ser esa siempre, siempre la densidad del dióxido de carbono va a ser 1,6 kilogramos por cada metro cúbico. Difícilmente, ¿no? Porque es un gas y dependerá de las condiciones en que se encuentre. Si se encuentra a 10 bajo cero, no es lo mismo que si está a 300 grados centígrados, ¿de acuerdo? No es lo mismo. Bueno, para acelerar, ¿no? Porque ya veis que esto es un proceso lento y tal. Bueno, efectivamente, hay que contrastar esa información y entonces, normalmente en Internet está, pero hay que saber buscarlo bien. Es decir, la fuente es fundamental. Una cosa que se pretende que los alumnos aprendan bien. Es decir, no basta con mirar en Internet, sino que hay que mirar fuentes que sean de prestigio, que sean solventes, porque si no... Entonces, claro, si miramos la tercera fuente que es de Air Liquide, una empresa que se dedica a la producción de gases y a la distribución de gases, pues seguramente la cosa cambia mucho y cambia tanto como que, fijaros, Air Liquide distingue principales aplicaciones, ¿no? Porque, claro, lo que quiere es vender el gas, por lo tanto, lo primero que pone es para qué sirve. Pero después ya pone propiedades del gas en la fase sólida, en la fase líquida. ¿Eh? El punto crítico, el punto triple. Bueno, aquí hay un montón de... Fase gaseosa, esa es la que nos interesa. ¿Veis ahí? Y entonces dice, densidad del gas a 1.013 bares, a 1.013 bares en el punto de sublimación. Tal, densidad del gas, tal, fase... Las cosas han cambiado ahí totalmente. Fijaros, tanto han cambiado que de 1.6, que ponía ahí, kilogramos en metro cúbico, a 1.013 bares y 15 grados centígrados, estamos por los... No lo veo ahí. Cero... No, 1.87, ¿no? 1.013 de densidad del gas. 1.87 kilogramos en metro cúbico, ¿de acuerdo? O sea que aquí tenemos ya una cifra... Luego, el dióxido de carbono a presión ambiente no tiene ni punto de fusión ni punto de ebullición, solo tiene punto de sublimación. Pasa directamente de gas a sólido. Tiene esa característica el dióxido de carbono, que pasa directamente de gas a sólido y a... No sé si lo pone ahí. Pero bueno, para no alargar el proceso, mis alumnos, fijaros, después ya de filtrar informaciones y demás, colocaron en esta diapositiva... Estas diapositivas están copiadas de un grupo de mis alumnos, ¿eh? O sea que tengo que decirlo para que luego no me acusen de plagio, ¿no? O sea, esa la hicieron los alumnos, ¿no? Entonces, veis como estado de agregación está... Densidad. Y al final, la densidad para la temperatura ambiente del laboratorio, aproximadamente 25 grados centígrados, ¿no? Pues después de cotejar diversas fuentes y demás, es casi 2 gramos por cada centímetro cúbico. La masa se quedaron con ella, la masa molecular es que insistimos tanto los profesores de química que les parecía mal borrarla y entonces yo les dije que la dejaran, porque claro, la masa molecular parece serio eso, un concepto serio. Punto de sublimación, menos 78,5 grados centígrados, ¿de acuerdo? Punto de sublimación, etcétera, etcétera. Entonces, ya está. Dice, ¿qué podemos medir para reconocer el dióxido de carbono? Bueno, pues mis alumnos decían, fácil, ¿no? Dice, lo que pasa es que yo se lo hago formular en forma de hipótesis y tal, pero la idea era, pues muy fácil, dice, dos pruebas podemos hacer en nuestro laboratorio sencillas. La primera, si enfriamos el gas del extintor hasta que solidifique a la presión ambiental, el sólido pasará a gas, si lo hacemos sólido pasará a gas sin pasar por líquido. Si ocurre eso, probablemente sea dióxido de carbono. Si de sólido pasa directamente a gas o de gas directamente a sólido, ¿no? Entonces, probablemente sea dióxido de carbono. Y si además medimos la densidad y vale eso de ahí, pues hombre, y el fabricante pone además en la botella dióxido de carbono. Pero fijamos que insistimos en que simplemente ponemos probablemente sea dióxido de carbono, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues aquí está la botella de dióxido de carbono. Aquí Sebastián que hace una pastilla si sale, porque queda poco. ¿No? A ver si sublima el gas al expandirse, se enfría directamente, esa es la ventaja. Esa es una cosa que también tienen que descubrir ellos, ¿eh? No sale. ¿Sí? Mientras Sebastián hace la pastilla, veis que con el extintor la cosa es más evidente, ¿no? Simplemente abrimos el extintor y mirad mis alumnas de... Están en cuarto ya estas. Son las del año pasado, de tercero de la ESO, ¿no? Abren el extintor en un cubo que además es negro a los efectos de que se distingue mejor el sólido que va a aparecer y aparece el sólido blanco de dióxido de carbono. Bueno, ¿de acuerdo? Vamos a ver si aparece ahí, pero con el extintor se ve directamente que ahí aparece dióxido de carbono en el cubo negro, ¿no? Y que luego cuando dejas pasar un rato, en el cubo no queda ningún líquido. Es que hay que dejarle y luego abrirle de aquí. Ah, mira. Bueno, sí, sí, sí. Ha salido entero, pero... Pero estupendo. Es que estaba mal. Eso es dióxido de carbono sólido, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí en un cristalizador. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a pasarlo... ¿No? Se ha roto algo. Vamos a pasar el sólido dióxido de carbono, vamos a pasar uno por cada lado, ¿no? ¿Eh? Y luego vamos a ver lo que queda cuando... ¿Eh? No pasa nada, ¿eh? Se lo puede hasta comer uno. Es como la gaseosa. ¿No? No, no comérselo, no. En química está prohibido comer, ¿eh? En clase, en clase está prohibido comer. Por lo tanto... Ahora mismo puede... ¿Para el microscopio se verían cristales? Claro, claro. Se verían cristales igual que los sólidos, efectivamente. Ahí donde decía en Wikipedia que la estructura cristalina... Por supuesto un gas no tiene estructura cristalina, otra barbaridad de Wikipedia, pero el sólido sí que tiene... Si lo mirásemos, los cristales del sólido sí que se parecerían al cuarzo, los cristales del dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Veréis como en el cristalizador no queda absolutamente nada cuando... Porque sublima, efectivamente, porque sublima, ¿de acuerdo? Así que ahora lo vuelva a plantar en la zona. ¿Ahora? Ah, esto... ¿En...? ¿Eh? Eh... Primer... Primer experimento cualitativo, Pero ahora nos interesa el otro. El otro nos interesa más, ¿por qué? Porque hay que medir la densidad del dióxido de carbono. Y, nueva pregunta, ¿cómo medimos la densidad del dióxido de carbono? Alessandro, atentos. El dióxido de carbono lo meto en el globo... Y después... El dióxido de carbono lo meto en el globo... Y después, ¿qué es la densidad del dióxido de carbono lo meto en el globo... Perfecto. Efectivamente. Os ha salvado, Alessandro, ¿eh? Os ha salvado. Os ha salvado, Alessandro. Ya se lo podéis reconocer. Claro, eh... Mirad... Medir la densidad es tan fácil como medir la masa y el volumen. ¿Sí o no? Y con los sólidos nadie tiene duda. Dice... Pues cojo el sólido, lo pongo en la balanza... Mido la masa... Cojo el sólido, lo meto en una probeta con agua... Veo cuánto sube el volumen... Masa dividido por volumen y a correr, densidad del sólido. Con los líquidos... Pues cojo la probeta... Pongo... Un volumen de 10 centímetros cúbicos. 10 centímetros cúbicos, ¿no? Peso la probeta vacía... Pongo los 10 centímetros cúbicos, la peso llena. Pongo 20, pongo 30, pongo 40... Para asegurarme que la medida es reproducible... Y ya tengo la densidad. Claro, para el gas nos hace falta un recipiente. Y Alessandro ya nos ha dicho el recipiente. Un recipiente importado de la NASA. O sea, un recipiente de difícil adquisición. Pero un recipiente al fin y al cabo. O sea, un recipiente que es un globo. Y un globo, claro... Pues primero tengo que pesarlo vacío. Pero vacío, claro, porque... Es que se nos olvida que aquí hay... Que aquí hay dióxido de carbono también. Pero nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo tengo que pesar el globo. Normalmente mis alumnos le hacen un nudo para asegurarse que... Que esto está vacío de aire, ¿no? Entonces... Vamos a llenar este. Yo he preparado aquí la balanza, pero se ha apagado. ¿Aquí? Entonces... Claro, no veis la balanza, pero os vais a tener que creer lo que yo diga. No os va a quedar otro remedio, ¿no? A que nunca habíais pesado un globo vacío. ¿Habéis visto? Pues... Este... Pesa... 7,3 gramos. 7,3 gramos. Pesa ese globo, ¿de acuerdo? Es globo de calidad de la NASA. Importado de la NASA... Este... Es un globo... De calidad. 7,3 gramos... Este, este. 7,3 gramos. ¿Eh? Alguien ha traído calculadora, ¿no? Venir a clase sin calculadora. Clase de física y química sin calculadora. ¿Eh? Mira, mira. Ahí, ahí. Vale, vale, vale. Sublima también dentro del globo a veces y por eso estaba haciendo así porque el sólido está ahí, ¿no? Eh... Yo voy a atar el globo, ¿no? Claro, eh... Primera cuestión en los experimentos, que aquí vamos muy rápidos, ¿eh? Esto llevaría yo ya... Igual llevaba dos semanas de clase ahora ya en este momento, ¿no? Quiero decir, pero claro, hay que esperar a que se ponga la temperatura ambiente porque estaba frío, ¿eh? Estaba frío el globo. Se ha enfriado porque claro, se expande y se enfría. Claro. No solamente en el pastillero, sino cuando se mete al globo. Por aquí está frío, ¿a que sí? Está condensando el vapor de agua, está condensando ahí alrededor del globo, ¿de acuerdo? Claro, los globos yo de cachondeo decía importados de la NASA, pero... No son importados de la NASA, pero tienen una forma aproximadamente esférica. Lo hemos hinchado demasiado y por eso ha perdido la forma esférica del todo, un poquito menos. No se hubiese quedado esférico. Porque claro, hay que medir el volumen. Hay que medir el volumen, ¿no? Y por eso tengo aquí un metro de desastre, también una... Hombre, este metro de desastre ya, Sebastián, hay que renovarlo, ¿eh? O sea, vamos a ver, vamos a ver el presupuesto... Hombre, con la envidia que os tengo yo por los recursos que tenéis vosotros y luego me dejáis, claro... Para que no me vaya del contexto del MUDIC, ¿no? Para que no me separe del contexto del MUDIC. ¿De acuerdo? ¿Quién me ayuda a medir el...? A medir el... Venga, ve para acá. ¿Cómo te llamabas? Que ya no me acuerdo. Jonathan. Vamos a medir, ¿no? Venga. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Algo? ¿Sostener el globo o poner...? No, tú, yo para sostener el globo soy bueno. Los profesores para sostener globo valemos, para medir, ¿no? Ahí. Venga. 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 No nos engañes, ¿eh? ¿Cuánto? 108. ¿108...? ¿Qué? ¿Centímetros? ¿108 centímetros? ¿Seguro? Sí. ¿Esto puede tener 108 centímetros? ¿No puede tener 108 centímetros? ¿Es mucho? ¿O poco? Poco. Poco. No, tiene 108 centímetros, sí, sí. ¿Poco? Sí, sí. Jonathan, es que no te crees ni lo que dice el metro. No puede ser. 108... Mídelo otra vez. Vamos, por aquí. 108 centímetros, ¿no? Venga. ¿Cuarenta y tres? ¿Cuarenta y tres? ¿En qué quedamos? Ah, que la has puesto al revés. Es que el metro, el metro tiene centímetros y pulgadas, ¿no? Centímetros y pulgadas, claro. ¿Eh? 108 centímetros, cuarenta y... Cuarenta y tres pulgadas puede ser. Dos sesenta, es dos cincuenta y tal. Bueno, sí. Muy bien. Gracias. Ya tenemos la longitud de la circunferencia del globo. Y calcular el volumen, pues eso ya es una cuestión que no saben hacer, ¿verdad? Por supuesto. Pero, pues bueno, hay que ir a internet otra vez, mirar el volumen de la esfera. O sea, mirar el volumen de la esfera, la longitud de la circunferencia, o sea, etcétera, etcétera. O sea, aquí nos pegamos dos clases dando matemáticas. Claro, los de física y química ya sabemos que eso nos toca, ¿no? Pero bien, bueno, para eso estamos, ¿no? Para que repasen las matemáticas también y calculen el volumen del globo. Y claro, la masa, la masa del globo. Es decir, yo tengo aquí la balanza y voy a poner... Y el globo pesa 22,2 gramos. 22,2 gramos, ¿no? Entonces ya está. Dice, facilísimo, ¿no? Facilísimo. Bueno, no voy a hacer la cuenta, pero aunque pensaba haceros la, ¿eh? La cuenta. Pero no. Mis alumnos ya se encargaron de hacer esta cuenta. No esta cuenta, sino otras muchas cuentas. Que si no, en lo de sublimación, ¿no? Aquí dijeron cómo hacerlo, que hemos ido rapiditos, ¿no? Ellos tienen que hacer su diseño. Por eso digo que esto cuesta, ¿eh? Tienen que hacer su diseño. Ellos hacen sus dibujitos. Mirad qué dibujo más bueno, ¿no? De la balanza ahí con las pesas para decir, bueno, el globo lleno, el globo vacío, la longitud. Mira, si sale aquí la fórmula, ¿no? Ellos tienen que escribir la fórmula, utilizan el editor de ecuaciones que les gusta mucho. Todo lo que sea manejar ordenador y tal, eso por descontado, ¿no? Y, entonces, obtienen el volumen en función de la longitud, de la circunferencia del globo, ¿eh? Y se ponen, y se preparan la tabla. Es fundamental. Antes de empezar el experimento, hay que preparar la tabla porque no vale con medir la masa y el volumen de un globo. Hay que medir varios. Hay que medir varios, por lo menos, ¿no? Entonces, ellos eligieron hacer cinco medidas de tal, y por eso se prepararon ahí la masa del globo vacío, la masa del globo lleno, la longitud, y ya se prepararon la masa del gas, claro, porque lo que nos interesa al final de todo esto es la masa del gas y el volumen del gas, ¿no? Y, entonces, ellos, pues ahí las tenéis, pues como Jonathan y yo ahí midiendo con globos de diferentes colores. Nuestra balanza es mejor que esa, pero bueno, ahí, ¿no? Eh, ojo, con gases digo esto en plan broma, pero una cifra decimal más es buenísimo, claro, porque estamos hablando de masas muy pequeñas. Por lo tanto, si se tiene una balanza de tres cifras decimales, esas de dos también, ¿eh? O sea, pero tenemos otra de tres, pero yo utilizo la de dos con los de tercero, no hay problema. Pero bueno, en el caso que veremos después, sería interesante. Y ya está. Todo esto con una hoja de cálculo Excel que manejan también, ¿no? La hoja de cálculo para hacer el volumen y todo eso, porque ellos lo de hacer las cuentas como nosotros ahí multiplicando, dividiendo, eso no... Eso ha pasado a la historia ya, ¿eh? Si tienen que sumar dos números, cogen la calculadora del móvil. O sea, no... Si tienen que sumar 17 y 25, calculadora del móvil. O sea, no hay manera. Por eso la hoja de cálculo Excel nos viene de perilla. Y claro, ellos ya están acostumbrados y entonces con la hoja de cálculo Excel hacen también la representación gráfica, ¿no? Que es muy fácil, con la hoja de cálculo. Antes, con el papel milimetrado allí, había que sudar y tal, ¿no? Y elegían más la escala y entonces aquello... En fin, había que enseñar a hacer gráficas primero y luego no sé qué. Ahora con la hoja de cálculo eso ya se ha pasado a la historia. Nadie sabe hacer una gráfica, pero la hoja de cálculo sí las hace de maravilla, ¿no? Y además te ajusta la recta, con lo cual ya eso es maravilloso. Y claro, ajusta la recta y aquí hay que trabajar otra vez las matemáticas, porque ¿qué significa que I sea igual a 0,008X más no sé qué, no? Pues en I que hay representado la masa y en X el volumen. Luego, la densidad del dióxido de carbono debe estar alrededor de 0,0008 gramos por cada centímetro cúbico. ¿Sí o no? O sea... O sea... No se parecen nada a las de las tablas. ¿Cuánto era la de las tablas? Era... Fijaros, esta es 0,8 por 10 elevado a la menos 3... 0,8 kilogramos metro cúbico. 0,8 kilogramos metro cúbico. Y la de las tablas era aproximadamente 2, que lo hemos puesto en la primera diapositiva. O sea, un pequeño error. 0,8 a 2... Ah, un error, una tontería, ¿no? Pues no, dice... No se parece a la de las tablas. Experimento fallido. Esto... Esto del globo, Alessandro, parecía muy bonito, pero... Pero nada. No ha funcionado, chicos. No podemos medir la densidad de un gas. ¿No? ¿O sí? Los de primero de bachillerato. ¿Cómo va? Mis alumnos tienen un ordenador que les viene de perillas para esconderse, ¿sabes? La pantalla, cuando no quieren que les pregunte y tal, se esconden detrás de la pantalla. Se meten detrás de la pantalla ahí. Lo que pasa es que no caben los tres. Entonces, a alguno le cae. Siempre... Lo primero que dicen mis alumnos es decir, Jesús, no sale ni un experimento en este laboratorio. Tenemos que renovar el material. Esto no puede ser. Tienes que comprar ordenadores nuevos, tal, no sé qué. Esto no funciona. Aquí no... No sale ningún experimento. No, no sale ninguno. Por lo tanto, hay que cambiar el material. Yo, claro, aquí hay una reflexión sobre la ciencia. Dice, el experimento ha fallado. ¿Qué hacemos? No será verdad. Igual no es verdad que la densidad es la masa partido por volumen. Ya estamos aquí haciendo el tonto. O sea, podría ser. No, podría ser. ¿Eh? Pero ahí hay una reflexión seria sobre la ciencia. Desde luego, los científicos cuando fallan, no se les ocurre pensar que ha fallado la teoría. En absoluto. Bueno, hasta que piensan que falla la teoría. No, no. Primero dicen, hemos hecho mal el experimento. Volvamos a hacerlo. Y entonces mis alumnos dicen, hemos medido mal, seguro. Vamos a hacerlo otra vez. ¿No? Errores en el experimento. Y entonces empezamos a analizar errores en el experimento. Claro, nosotros decimos que esto está a la presión atmosférica. Primera cosa que se les ocurre a los alumnos, ¿eh? Dicen, pero claro, aquí hay una goma tensa. Por lo tanto, presión atmosférica, pues no, será algo más. Algo más de la presión atmosférica, fuente de error. Segundo, esféricos son, pero no. O sea, tampoco son esféricos. Puede deberse a eso el error, efectivamente. Entonces, repitámoslo. ¿Cómo podemos mejorar? Y eso es una buena reflexión. ¿Cómo podemos mejorar el experimento? Pues hinchando menos los globos, porque así la tensión de la goma será menor. Por lo tanto, nos aseguraremos que el gas pueda estar mejor a presión atmosférica. Segundo, al mismo tiempo reduciremos el otro error, que sea más esférico. O sea, ideas para mejorar el experimento. Repetimos, ¿eh? Yo no tengo problema. Ya he dicho que con el currículo no tengo problema. Por lo tanto, repetimos otra vez. Y esto ya es después de repetido. Lo que está presentado aquí, lo que se recoge en la diapositiva es después de repetido. Nada. 0,8. O sea, si antes había salido 0,7, pues ahora sale 0,8. Si antes había salido 0,9, ahora sale 0,8. Ese no es el error. La densidad no debe ser la masa partido por el volumen. Porque si el experimento ya se ha corregido... ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué nos hemos...? Qué tremendo error, ¿no? No puede haber un error tan gordo. No puede haber un error tan gordo. Así. No puede haber un error tan gordo. No puede haber un error tan gordo. No puede haber un error tan gordo. Este se niega a levantarse, pero se va a levantar ahora. ¿Por qué he suelto los globos ahora? Primero de bachillerato. Fíjate qué bien suena el gas que hay aquí. Primero de bachillerato. Seguir cayéndose para abajo, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué he suelto los globos ahora? ¿Para acordarme de quién? Para acordarme de un señor. De un señor muy importante en ciencias. Pero muy importante. Y además muy viejo. ¡Qué tío! ¿De quién me estoy acordando primero de bachillerato? ¿De quién me tengo que acordar? Nadie se acuerda de Arquímedes. Nadie se acuerda de Arquímedes. Nadie se acuerda de Arquímedes, el sabio griego que gritaba, Eureka, Eureka, ¿eh? Que el rey Herón le hizo ahí, le dio la corona que le habían hecho los orfebres para ver si realmente le habían engañado, si le habían engañado o no. Y resulta que, eh, que Arquímedes, dice en las crónicas que nunca deben ser verdad, estas cosas nunca deben ser verdad, eso de meterse en la bañera, ver salir el agua y salir gritando de Eureka desnudo por la calle, seguro que Arquímedes no estaba tan zumbado, ¿no? Pero eso es lo que dice el biógrafo, ¿no? Arquímedes salió gritando Eureka y ha resuelto el problema. Porque estamos hablando del empuje, ¿sí o no? Claro, estos globos están hinchados no con dióxido de carbono, sino con helio, ¿sí? Y reciben un empuje del aire que hace que se eleve, ¿no? ¿Sí o no? Pero claro, pero ese globo también tiene que estar recibiendo el empuje del aire. Por lo tanto, la balanza, ¿qué marca la balanza? La balanza marca la masa de la goma más la masa del dióxido de carbono menos el empuje del aire. Claro, ahí está el error, el tremendo error. Nos hemos dejado, como siempre nos olvidamos de que nosotros somos subatmosferistas. Vivimos en el fondo de un océano y se nos olvida siempre. Porque el océano es de unos gases así, unos gases livianos, ¿no? Un poco densos con respecto a nuestro propio cuerpo, ¿no? Que tiene mil veces más de densidad con respecto a los sólidos y a los líquidos que tienen mil veces más de densidad. Pero los gases, claro, los gases tienen densidades comparables al océano en el que vivimos. Y entonces, claro, ahí ocurren cosas raras. Y eso es lo que ocurre al medir la densidad, ¿de acuerdo? Al medir la densidad del dióxido de carbono por este procedimiento. No medimos realmente la masa. ¿Cuánta masa tenemos que sumar cuando medimos ahí? Pues tenemos que medir, según Arquímedes, tenemos que sumarle exactamente la masa del mismo globo lleno de aire. del mismo globo lleno de aire, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, o sea, ¿cuánto le falta a la densidad que hemos medido del dióxido de carbono para hacerla de las tablas? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Justo, justo la densidad del aire. Si le sumamos, o sea, que en realidad hemos medido la densidad del dióxido de carbono relativa al aire. Perfecto. Mis alumnos llegan a esa conclusión. Pero claro, se les plantea otro problema, como casi siempre en ciencias por otra parte, ¿eh? Que casi nunca resolvemos bien los problemas, además de que los simplificamos y los hacemos para poderlos resolver, ¿no? Decimos, déjate de tonterías, vamos a hacer uno sencillo que nos salga. Y luego, además, lo resolvemos y lo único que conseguimos es tener otro problema. Hombre, si lo hemos hecho bien, otro problema más interesante, más importante que podemos profundizar, ¿no? Seguramente, si no, mal. Es decir, ¿cuál es el problema? La densidad del aire. Bueno, vamos a internet, ponemos densidad del aire, ¿no? Lo miramos y tal. Bueno, no os podéis imaginar lo de la densidad del aire en internet. No lo voy a hacer, pero poner densidad del aire en internet y al final uno dice, ¿cuál será la densidad del aire? Porque, claro, allí aparece... Claro, aquí viene bien también para presentar a los alumnos que se nombran muchísimas veces, pero a veces no se le da la importancia que tiene, pues, a la IUPAC y a la IUPAP, a los dos organismos internacionales que se encargan de controlar esto. Porque, claro, alguien tiene que controlar este maremándum de cuál es la densidad del dióxido de carbono admitida por la ciencia o del aire o de lo que sea, ¿no? Y, entonces, hay una cosa que se llama el handbook de constantes físicas, ¿no? Y tal, y se presenta, pues, el handbook de constantes físicas, no sé qué, no sé cuántas. Digo, pero, hombre, ¿seríamos nosotros malos experimentadores si nos conformáramos con ir a internet o al handbook y mirar la densidad del aire? ¿Por qué no medimos la densidad del aire y empezamos por ahí? ¿No? ¿Midamos la densidad del aire? Problema nuevo, si es que siempre en ciencias pasa esto, si es que no... ¿Cómo medimos la densidad del aire? Primero de bachillerato. ¿Cómo? ¿Habéis medido alguna vez la densidad del aire? ¿Habéis medido alguna vez la densidad del aire? ¿Alguien de aquí ha medido alguna vez la densidad del aire? No vale si... ¿Cómo medimos la densidad del aire, Alessandro? He traído jeringas. He traído jeringas. He traído jeringas. Y no puedes. Es que el aire... Es... No, no, no. Sigue. Es... más... fuerte. Tío, esto ha hecho un científico. Tío, esto ha hecho un científico. Y ese niño, ¿cómo sabe tal? Porque no ha hecho la ESO ni el primero de bachillerato. ¡Ja, ja, ja, ja! En cuanto haga la ESO y el primero de bachillerato, ya se ha acabado el hombre. Un compañero mío que es muy radical en esto de la enseñanza... Un compañero mío que es muy radical en esto de la enseñanza dice que los profesores nos encargamos de matar el pensamiento divergente. Le llama a él, ¿no? Matar el pensamiento divergente, le llama a él. No, asesinar el pensamiento divergente. Dice, venga, va, va, venga, intervenir, venga, preguntar, no sé qué, venga, va, va, aportaciones, tal, no sé qué. Y dice uno, pues yo creo que lo que habría que hacer es ir a la tienda de enfrente y no sé qué. A ver, otras aportaciones, ¿no? O sea, todo el pensamiento que no cuadra con la línea que nosotros llevamos, no sé ni caso, ni caso. Claro, eso ocurre en primaria, en primero de primaria, en segundo de primaria, en tercero de primaria, en cuarto de primaria. Algunos caen en quinto y dicen, yo ya no participo más. O sea, a mí no me han hecho caso desde primero de primaria, no me han hecho caso nunca. Otros caen en primero de la ESO, otros en segundo y en primero de bachillerato todos han caído ya. En bachillerato ya no queda ni uno. Y los que tenemos un museo lo sabemos perfectamente. Cuando recibimos a gente de primaria en los talleres, yo, yo, yo. Ahí todos quieren salir, todos quieren participar. Cuando recibimos a los de primero de bachillerato... ¿Dónde? A ver, un voluntario. Nada, ni uno. ¿Eh? Pues es que, Alessandro, eh, tiene ideas. Pues, mis alumnos dijeron, muy sencillo, yo, simplemente, dice, hombre, pues, eh, una jeringa, porque los de los globos ya vemos que da mal resultado. Está vacía, ¿no? La lleno con aire, dice, qué tontería, y la peso, ¿no? ¿Sí o no? O sea, primero, vacía. Y después con aire, y el volumen me lo pone aquí, más fácil, imposible. Imposible, ¿no? ¿Sí o no? Primero bachillerato, ¿me aprobáis el procedimiento o no? No. ¿No? ¿No? ¿Por qué? No, 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 no. No que la compré nueva, ¿eh? Esta es nueva, es de veterinario, la jeringa es de veterinario, ¿eh? Me costó conseguir esta... Claro, claro, claro. No, no. Yo peso la jeringa ahora, ¿no? Vacía, ¿no? La peso. Vamos a pesarla, venga. Bueno, vamos a ponerla así. Que no me atrevo a quitar el... Ahora. A ver, un voluntario que vea el peso, porque no se lo van a creer luego. Una voluntaria. Venga, ¿cómo te llamas? Marta. Marta, mira el peso de la jeringa vacía. Aquí, aquí. 53,7, ¿no? Pues dilo en voz alta. 53,7. 53,7, ¿qué? Gramos. Sí, hasta punto yo, gramos. Gramos. 53,7 gramos. 53,7 gramos. 53,7 gramos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Con aire. ¿Cuánto aire ponemos este? Sí. ¿Vale? Ponla ahí. Sin que se caiga. 53,7 gramos. 53,7 gramos. 53,7 gramos. Sebastián, te he dicho que compres otra balanza. No. Pero vamos a ver. Está llena de aire ahora. Y antes, vacía. No puede ser. ¿Cómo va a pesar lo mismo? Sí. ¿Pesa lo mismo? Sí. Esta chica que no la ha visto. ¿Qué? ¿Qué pesa lo mismo? ¿Por qué el aire tiene gas? ¿Pesa lo mismo? ¿Por qué el aire tiene gas? ¿Pesa lo mismo? Pesa lo mismo, efectivamente, otra vez por la misma razón. Es que estamos en este océano de aire, debajo del océano de aire, claro que sí. Va a pesar lo mismo ponga el aire que ponga aquí, porque en realidad desplaza el mismo aire, por lo tanto, el empuje es lo mismo, va a pesar exactamente lo mismo, con aire y sin aire. ¿Puedo, de alguna manera, medir la densidad del aire con esta jeringa? Sí. Porque mis alumnos la medieron, ¿eh? ¿Con esta jeringa? Sí. Pues, se llena y en el alrededor se llena de aire. Se taca y alrededor de la piedra se desplaza. Muy bien. Con esa campana de vacío, por ejemplo, podríamos hacerlo poniendo una balanza dentro, yo podría quitar el aire, efectivamente, y así evitaría el problema del empuje. Tendría que taparla, entonces. Tendría que taparla, entonces, ¿de acuerdo? ¿Eh? Para quitar el aire y que no se fuera también el de dentro, si no, ¿verdad? O sea, que yo la pondría así y ya está. No, no, no la voy a utilizar. Va a ser más fácil. Pero fijaros, no necesito ni la campana de vacío. ¿Cómo le quito el aire a esta jeringa? Pues también con un material traído de la NASA otra vez, que es la plastilina. ¿Sí o no? Bueno, ahora, a esta le voy a tener que poner más porque es de veterinario. ¡Madre mía! ¿Sí o no? ¿Eh? Bueno, os voy a pasar, os voy a pasar esta y la haré con la otra, ¿no? Para que veáis, efectivamente, la verdadera presión del aire, ¿de acuerdo? ¿Y cómo? Con un poco de plastilina ahí se puede hacer el vacío. Y un vacío, pero bueno, ¿eh? O sea, que lo voy a pasar por ahí. ¿Eh? Con plastilina y voy a pasar esta otra también, que no voy a utilizar. Para que... Para que podáis tirar con la plastilina, venga. Esta es que... ¡Uy! ¡Uy! Efectivamente, si ahora yo peso la jeringa... La jeringa... Si yo peso la jeringa... Eh... Vacía. Para eso me he preparado aquí. Necesito ayuda, sí, pero de un hombre fuerte, efectivamente. Si yo peso ahora la jeringa vacía hasta 34 centímetros cúbicos, ¿no? La verdad es que esa jeringa que os paso es mucho mejor porque tiene las divisiones de centímetro cúbico en centímetro cúbico. Sale más exacta, pero bueno, para que veáis la diferencia. Ahora sí, ¿quién me ha ayudado antes? Vamos. Entonces, vamos a pesar esto... Ahora sí vacío, ¿eh? Ahora sí que no te engaño, vacío. 43,5. 43,5 gramos, ¿no? Y ahora, claro, hemos dicho 34 centímetros cúbicos. Entonces, yo ahora sí que voy a dejar que entre el aire, ¿no? Voy a dejar que entre el aire y voy a poner los 34 centímetros cúbicos. Y claro, voy a pesar todo esto también porque todo esto estaba en el invento, o sea que... ¿Os acordáis cuánto era lo anterior? 53 con... 53 con 3. No. 43 con... 43 con... 7. No puede ser. 53. 53 con algo. No puede ser. Es que pensaste la otra. Ah, es que pensé la otra. Anda, qué curioso. Vamos a hacerlo otra vez. Es que la otra era 57 con 3. Claro, es que es la gorda, pero esta... Yo decía, no puede ser, madre mía. Aquí sí que... Estamos liados. Sebastián, otra vez. A ver si nos acordamos ahora. 43 con 5. Vale. 43 con 5, venga. Y ahora dejamos... Ponemos 34. ¿Eh? 43 con 5. Pese igual. No puede ser. Está trucado. Está trucado esto. ¿Eh? No puede pesar igual. Ahora sí que es imposible que pese igual. ¿Por qué? Porque la diferencia está en la segunda cifra decimal. La densidad del aire... La diferencia en cuarenta y tantos gramos está en la segunda cifra decimal. De hecho... Mirad, cuando se hace con una balanza... Esa es de 3. Estaba allí. Espera a ver. Cuando se hace... La apuntamos por aquí. A ver cuando la apuntamos. ¿Dónde la apuntamos? Aquí. Cuando se hace con una balanza de 3 cifras decimales... ¿No? Fijaros. Eh... La jeringa vacía con la plastilina, etcétera, etcétera. También se hacen ahí cuatro medidas. ¿No? Que hicieron mis alumnos con 42, 25, 64 y 95 centímetros cúbicos. Y... Les aparece... Les aparece... La densidad del aire. ¿De acuerdo? Y ahí les sale una densidad del aire que es de 1,1 gramos... Digo, kilogramos en metro cúbico. Recordadlo. 0,8 nos había salido antes. 1,1 la densidad del aire de nuestro laboratorio. Si sumamos las dos, entonces nos sale 1,9 kilogramos en metro cúbico. 1,9 kilogramos en metro cúbico. Que eso sí que es admisible, ¿no? Y, claro, hay que terminar calculando el error. Y, sorprendentemente, el error es del 5,1%. Mirad, yo soy el primer sorprendido. El primer sorprendido. Y llevo haciendo esto. Pues no me recuerdo los años que llevo haciendo esto. Y soy el primer sorprendido en que salga tan bien. Es que no me lo creo todavía. Digo, ¿debo estar cometiendo algún error de bulto? Porque no puede ser que salga tan bien. Los errores en el laboratorio escolar suelen ser mayores. Y con los instrumentos que hemos utilizado, globos, jeringas, no sé qué. Pero es que no consigo hacerlo con más error. No consigo hacerlo con más error. Los alumnos siempre rondan por ahí. 7%, 5%, 6% cuando en densidades de sólidos y líquidos andamos por ahí o más. Porque, claro, nuestras probetas, cuando medimos el volumen, pues miden volúmenes de centímetro cúbico en centímetro cúbico, etcétera, 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 ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, el procedimiento para medir la densidad de gases que extendemos después al globo. ¿Dónde está el globo? Allí, allí, allí. Bueno. Bueno, pero lo habéis visto todos. Es igual. ¿Cómo extendemos a medir la del helio? Poniéndole los clips, la plastilina y tal, para equilibrarlo en el aire. Y ahí salen más errores, ¿eh? Ese sale con muchísimo más errores utilizando globos esféricos. Ahí sí que los errores son bastante mayores. Pero bueno, sirve para otra práctica. A veces hacemos también otras propiedades de los gases químicos, como se ha apuntado por aquí, como es la de la fenostaleína, para cambiar el color. Pero ya sabía yo que aquí no me iba a dar tiempo para tanta historia. Otras reacciones químicas del dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Pero lo importante no es obtener buenos resultados, sino conseguir que los alumnos conozcan un poco más de cómo trabajan los científicos, que los alumnos hagan cosas con sus propias manos y piensen cómo hacerlas, que diseñen. Porque a veces en las clases, muchas de las actividades, muchísimas actividades, la mayoría de las actividades, son de una determinada exigencia cognitiva y siempre la misma, y siempre la misma. Y hay alumnos que nunca triunfan en ese tipo de actividades. Y, sin embargo, mi experiencia es que, por ejemplo, en las actividades de diseño, cómo hacer las cosas, hay alumnos que triunfan por primera vez en su vida escolar y en su contacto con las ciencias. Y luego, por lo tanto, defender el trabajo en equipo donde, efectivamente, normalmente... Carlos, ahora, espera. Hay uno que piensa que le van muy bien las actividades cognitivas. Hay otro que es un manitas, hay otro que es un prodigio del dibujo y se le hace dibujar ahí, y él se realiza dibujando y el otro le explica otra cosa. Por lo tanto, defender, no de verdad criticar, sino defender que las aulas sean muy diversas, por favor, que sigan siendo muy diversas, porque si no perderemos todo en enseñanza, que sigan siendo muy diversas y defender también el trabajo cooperativo dentro del aula. y obviar, por supuesto, el trabajo competitivo. A ver quién es el que hace el ejercicio antes o con mejor resultado. Carlos, buenos días, primero. Si, 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 la hemos medido antes. ¿Y ves, entonces, la necesidad del aire pensando en el aire en el agua? En el agua. No, no lo he pensado. Sí, sí. Sí, sí. Muy buena idea. Muy buena idea para incorporarla como otro... Sí, o otro año hacer otra cosa. Porque, claro, lo que ocurre también con esto es que un año haces esto y los que viene el año siguiente... ¿Ya habéis hecho lo del globo? ¿Ya habéis hecho lo del globo? Este hace lo del globo, ¿no? ¿Ya habéis hecho lo del globo? Se lo saben los del año anterior. Por lo tanto, efectivamente, hay que también diversificar, ¿no? Las correspondientes formas de iniciarlos en esto, ¿no? Y unas veces con gases hacer este tipo de experiencias, otras veces incidir en las de química. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, es una buena idea. Bueno, pues preguntadme lo que queráis y... Yo creo que ya, ¿no? ¿Sí? Ha sido una clase de física y química. Os lo advertí. Os lo advertí. Sí, bien. Lo de... Lo de divertida, ya... Dime. Esto es una cosilla. Dime. ¿Tienes algún... ... Hay... Hay... Hace muchos años... Hace mucho, mucho tiempo... Que podamos leer, que tengamos... Un pelín de... Que nos puede ayudar... Eh... Yo pongo mis cursos en una página web, ¿no? Porque... Eh... Soy... Eh... Alérgico a la tiza. Yo tengo la suerte de ser alérgico a la tiza, ¿no? ¿No? Entonces... Sí, por eso te digo. Ahora te lo explico. Estupendo. Yo soy alérgico a la tiza, no lo digo de cachondeo, se me pone una conjuntivitis impresionante. Y cuando empecé en esto de la enseñanza, pues terminaba todos los días con los ojos... ¿Eh? Impresionante. Y a lo mejor gracias a esa alergia a la tiza, lo que he ido es huyendo de la pizarra, ¿sabes? Huyendo de la pizarra como alma que lleva el diablo. Y como es el instrumento que todos utilizamos, pues claro, yo hace ya un montón de años que no utilizo la pizarra. Utilizo esto con una pequeña tableta gráfica que permite utilizarla, escribir, etcétera, etcétera, sin ningún problema. No las pizarras digitales estas que se venden ahora, que eso es un mamotreto, ¿eh? Una tableta gráfica, de esas que utilizan los fotógrafos para corregir en Photoshop y tal, ¿no? Y eso, con eso se escribe perfectamente. Bueno, ahora me he echado una más sofisticada que se escribe ya directamente en el folio. En esto se escribe directamente en el folio y se pasa al ordenador. O sea, con un bolígrafo normal se escribe en el folio y tiene un pequeño aparatito que te reconoce el movimiento de la mano. Y te va una cosa impresionante. Y entonces, es más, tú puedes estar aquí con la libreta, con el aparato ese, cogiendo tus apuntes y luego llegas a casa y te los descargas. Te los descargas en el ordenador. Pasaos a Word, ¿sabes? O sea, que ningún problema. Hoy en día ya, y eso vale 80 euros. Digo, pues, no va a ser cosa que eso sea muy caro, ¿no? Yo tengo una página, bueno, tenemos allí en el museo, bueno, las máquinas estas a veces, vamos a ponerlo aquí directamente. Una página que es, es, a ver si me acuerdo de, como la tengo allí ya prefijada. MUDIC.UMH.es, MUDIC.UMH.es, ¿no? Sin las W, sin las W, después de HTTP, las dos barras, MUDIC.UMH.es. Es de, MUDIC es de nuestro museo, Museo Didáctico Interactivo de Ciencias. Que Manolo tiene mérito en saberse el nombre completo, ¿no? Veo a Baja del Seúl, MUDIC.UMH, que es de la Universidad Miguel Hernández. Y, y donde pone MUDIC virtual, aquí, se puede entrar habitualmente, pero aquí no... Es que no lo ha cargado. Ahora, está en ello. Entonces, ahí tenemos una página que está en la que montamos los cursos, los profesores que queremos, ¿no? Los cursos en la plataforma, una plataforma educativa que hay que se llama Moodle, ¿no? Que es famosísima. Entonces, montamos ahí los cursos y yo tengo ahí montados los cursos. Yo ahí pongo las, las actividades para mis alumnos, los, las presentaciones que ellos hacen, etcétera, etcétera. Las cuelgo ahí. Lo que pasa que este año no doy tercero de la ESO. No, ¿dónde está el ratón? Es que no lo ha cargado aún. Vamos a ponerle aquí molde que será más rápido. Las máquinas. Ahora se pone a cargarla otra vez. De nada, hasta luego. Nada, nada, nada. Bueno, se llama mudic.umh.umh barra mogolle. Y ahí están todos mis cursos. Este año no doy tercero de la ESO. Ahí, este. Hasta luego, de nada, vosotros. Venga, hasta luego. Que vaya muy bien. A ver si lo carga, yo no sé lo que está pasando aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no he editado ningún libro ni nada de eso, no me da tiempo, no me da tiempo a escribir. Por las mañanas en clase, como decía Manolo, y por las tardes en el museo y, pues, no sé. Y Rosa, menos mal que Rosa también se dedica a la física y química, que mi mujer se dedica a la física y química y... Ahora tendrás que descansar, digo yo, ¿no? Y entre los dos algo llegamos, efectivamente. Y tenemos dos hijas, dos hijas de corta edad. Esto se ha colgado, yo no sé qué pasa aquí. Es que está cargando una foto distinta y está cargando todas las fotos que tenemos. Entonces, vamos a volver otra vez. Ahí están todos los cursos. Este año no doy tercero de la ESO, pero sí que he cargado lo de aquí, lo de la clase, pues, incluso para... Yo pensaba que podía haber profesores, pues, con los objetivos, con todas esas cosas que hay que escribir, ¿no? Con las hojas de cálculo de Excel y demás. Con todo ese material está ahí puesto, ¿no? Con los objetivos y demás. Y criterios de evaluación, incluso algún examen y tal, ¿no? Algún examen relativo a esto, ¿no? Porque, claro, hay que examinarlos. Hay que ver si han aprendido algo después de todo esto, ¿no? Y, entonces, hay que examinarlos de lo que aprenden. No, esto ya no se carga. Bueno, pues, preguntadme otra cosa, porque si no, no... La página se ve que no va. ¿Lo ha conseguido? Muy bien. Bueno, no sé. Yo ya... Muy bien. Para ahora mismo, estoy un poquillo porque yo ya hace ya esto que los días. Claro, claro, esto, efectivamente. No, después ya... Tú estás como los de primero de bachillerato. Pues, más o menos. Más o menos. ¿No? ¿Ya? Ya... No quería... No querías participar. Dime, Alessandro. A mí una vez que yo quiera preguntar algo, quiero decir algo. Alessandro quiere decir algo. ¿Vale? Que a mí me ha gustado estar aquí porque, además de que hay experimentos, he podido aprender otros que no hago en mi casa porque tengo un laboratorio. Sí. ¿Tienes un laboratorio en casa? Sí. Uy, tío. Pero... Pero vamos a ver lo que haces en casa. Siempre con el papá, la mamá y... ¿No? Sí. No va a ser cosa que tú solito por ahí... No. No hay que probar. No hay que probar todo porque si no... Igual la liamos, ¿no? ¿Eh? Es que... Mira, de todo el algerismo. Sin más preguntas... Sin más preguntas, voy a regalarle a Jesús nuestro famoso rodillo antigravitatorio. Oye, has acertado totalmente. Porque le... Me parece que había gustado. Ah, sí, 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 sí. Oye... Esto parecerá que estaba preparado, pero ayer mismo dije que esta era mi experiencia. Mi experimento preferido. O sea, lo dije ayer. Viendo el museo, ¿no? Repasando el museo, dije... Este es mi experimento preferido. O sea, que... Total, muchas gracias. ¿Eh? Sabes que lo tenemos solo tres. Lo tenemos que ahorita a la conferencia del Museo Principio. Lo tienes personalizado. Muy bien. Y para que lo tengas... Muchas gracias. De verdad que me hace una ilusión enorme. No hay pena y muchas gracias. De nada. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes y que tengáis buen verano. Y esperamos el siguiente ciclo que se estará en noviembre. Muy bien. Ya... 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 Gracias por ver el video.